Hola amigos, bienvenidos a un nuevo segmento de información de Libres 2.0 de Libres20.com. Habla Luis J. Martín y bueno, nos habéis hecho llegar esta información del español donde se relata que Iglesia es culpa del rey de la venta de armas a Arabia Saudí. Es impresentable su relación con los saudíes. Bueno, para poder poner en contexto rápidamente estas declaraciones, lo que haremos es recordar que el propio Pablo Iglesias tiene un vídeo muy popular en la red, donde él mismo afirma que tienen que cabalgar sus contradicciones y por eso aceptan el dinero de Irán. Es decir, lo que está opinando acerca de los negocios armamentísticos que tiene España con Arabia Saudí, muy probablemente esté más relacionado con quien le está financiando, dado que Arabia Saudí es el país que está en guerra con quien financia, según el propio Pablo Iglesias, a su partido. Y bueno, supongo que eso pues os aclarará bastante más en qué consiste el panorama. Dimemos también para terminar muy brevemente con este segmento de información, que es el principal socio de gobierno de Pedro Sánchez, le está exigiendo que no mantenga esta venta de armamento al enemigo de quien le financia y a la vez Pedro Sánchez está sujetado por Bruselas para que le salgan los presupuestos y necesita esa venta, con lo cual la estabilidad de nuestro gobierno pues está como todos podemos suponer. Muchas gracias a los que nos habéis hecho llegar esta información y nos vemos en el próximo segmento. Un saludo, amigos.